Si pensamos así estaríamos equivocados, no fue una cuestión de clima, creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias del partido, yo estoy convencido de que el fútbol va de lo individual a lo colectivo y cuando individualmente tenés niveles bajos, el equipo se resiente más nosotros que necesitamos de todos que estén bien. Nos costó muchísimo adaptarnos a la cancha, a la pelota, pero después son 90 minutos que lo tenemos que sacar adelante. El primer tiempo fue muy malo, el segundo tiempo mejoramos, pero bueno, ellos son un equipo por algo, es el equipo que es, ¿no? Y por algo tienen al entrenador que tiene. Sabíamos de que los dos delanteros de área iban a ser muy contundentes si dejábamos que puedan maniobrar dentro del área, sabíamos de que el 10 era un habilitador y es un jugador muy bueno. Bueno, entonces, cuando, te vuelvo a repetir, cuando en lo individual nosotros no estamos a nuestras máximas capacidades, todos nos cuestan el doble. Tenemos que sacarlo adelante allá, claro, no pensar en la altura, sino por las formas que nosotros tengamos de jugar. Este grupo ha hecho estas cosas anteriormente, de sacar resultados tan adversos. No se puede vivir todos los días de eso, pero respondiéndote específicamente a tu pregunta, no es ni por el frío y la nieve aquí, ni va a ser por la altura allá. Tenemos que tener las condiciones nosotros como equipo para volver a encontrar lo que fuimos en los partidos con Zapriza y golpear al rival rápidamente porque es un resultado muy complicado. Gracias. Siguiente pregunta, por favor, Brian Sales. Buenas noches, profesor. Brian Sales de Bola, vi preguntarle en el primer tiempo qué fue lo que trató de buscar con la línea de cinco en el fondo y qué mensaje le manda a la afición justamente de cara al partido de vuelta. Gracias. Nosotros lo que buscamos con la línea de cinco es ganar los espacios por afuera con Alan y con Jerónimo. Sabíamos de que yo era un equipo de que todo lo trataba de conformar y formar por el medio para después sacarla por afuera y después se sufría mucho cuando lo atacaban con pelotas cruzadas. Nunca pudimos cruzar una pelota, es más, no la pudimos levantar del piso, no que pudimos cruzar. Y después con tres defensores, contrarrestar los dos delanteros de ellos, hacernos fuerte en la mitad de la cancha con Leo López y Fabio con el fútbol. Y vuelvo a repetirte, sacarla rápido para afuera al lado contrario porque habíamos analizado eso y estratégicamente lo planteamos así. A la afición que, como siempre, nosotros nunca nos vamos a entregar, jamás. Es un resultado que a mí me golpea mucho, me duele. Tenemos que dar vuelta a la página rápidamente, pensar en lo que viene y decirles que sigan, los que siguen confiando y los que han confiado lo siguen haciendo porque nosotros el próximo miércoles vamos a ir a buscar el resultado y le vuelvo a repetir lo que decía tu compañero. Bueno, este grupo, sé que lo puede hacer. Siguiente pregunta, por favor, Blanca Ríos. Gracias, Pamela. Buenas noches, Andrés. Gusto en saludarte. ¿Qué decirles a los jugadores para que no pierdan la cabeza? ¿El marcador puede verse algo, pues, abultado, una derrota a la cual no están acostumbrados sus jugadores? Entonces, ¿qué decirles para que puedan, pues, despertar para el partido de vuelta y, sobre todo, intentar no pensar en lo que podría hacer que ellos se marquen en el Olímpico Universitario? Gracias. Hola, Blanca. Buenas noches. No, nosotros tenemos que saber de que esto es de menor a mayor. Tenemos que primero mantener el cero en nuestro arco porque si no todo es, se terminaría muy rápido. Entonces, de ahí crecer. Así lo hicimos siempre. Saber de que la desesperación es un factor en contra nuestro el próximo miércoles. Entonces, tenemos que, en nuestra cancha, por nuestras condiciones, tenemos que tener las superioridades del primer minuto de saber de que tenemos que ganar el partido. No sé si por tres goles, pero sí la mentalidad de ganarlo. Así es. Hacer un gol y después ver cómo suceden las cosas. Entonces, lo mejor que nos puede pasar y tenemos que estar muy centrados es de que para ganar, como lo que han hecho siempre en estas ocasiones que han dado vuelta a resultados, fue de atrás hacia adelante y no volverse locos porque todo nos parece de que al minuto cinco vamos a tener que estar ganando. desde atrás hacia adelante. Siguiente pregunta, por favor, Alan Lara. Gracias, Pamela. Muy buena noche a todos, profe. Alan Lara de Canal 6 Deportes. Tres, ¿cómo encontraste al grupo al término del partido? Evidentemente, este tipo de derrotas duelen, ¿no? Pero sobre todo preguntarte puntualmente bajo el mismo tenor. Andrés, mentalmente y futbolísticamente, tu equipo está preparado para esto que mencionas, ¿no? Venir de abajo y darle la vuelta a la página. Esa es mi pregunta. Gracias. Hola, Alan. Buenas noches. Golpeados. Un vestidor totalmente consternado, frustrado. Cuando planificas algo y sale totalmente diferente, el jugador se frustra mucho porque ellos son los intérpretes y son los que primero se amargan. Pero bueno, la fortaleza necesaria para en 48 horas, a partir de mañana cuando llegamos, volver a jugar otro partido muy importante para nosotros en la liga y pensar en la revancha de esto. Que es algo que es algo que nosotros nos habíamos puesto mucho en la cabeza, ¿no? Dejar pasar esta posibilidad internacional que tenemos de jugar la liga de campeones de CONCACAF. Entonces, necesitamos rápidamente levantarnos. Te vuelvo a repetir. Son fuertes. Es un grupo noble, fuerte, que tiene dos desafíos por delante muy complicados y que los vamos a afrontar como siempre los afrontamos. que nos den siempre como eliminados y eso, bueno, es costumbre ya en nosotros. Nunca nos tienen fe en nada y, sin embargo, salimos, siempre asomamos la cabeza fuera del agua y, bueno, vamos a intentar con nuestros recursos y bajo todas las circunstancias volver a ser. Continuamos con Alejandro Palomenque. Buenas noches, profesor. Les saluda Alejandro Palomenque de Revista Wiener. Desde su análisis, ¿cuáles son los puntos que el equipo debe mejorar para intentar generar la remontada y clasificar a la próxima ronda del torneo? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, pues, lo primero que tenemos que saber es no dársela a un contrario cuando la tenemos en los pies. Defensivamente mantener el cero en el arco, ¿sí? Y mantener las formas que lo veníamos haciendo en el torneo local, que eran muy buenas. Tenemos que llegar al área con mucha gente. Hoy terminamos las terminaciones. Desde los costados no pudimos superar la primera línea de centrales de hecho, que son muy altos. Entonces nos costó meter la pelota en el área. Cuando la metimos fueron ocasiones de gol. Y bueno, lo que te decía, ser sólidos defensivamente. Eso es lo que te digo que tenemos que tener como base para contrarrestar a un rival muy difícil, muy peligroso, con buenos futbolistas. Y que tenemos que salir a nuestra cancha a cambiar esta historia que es complicada. Continuamos con Leonardo Villalpando. Perdón, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Profesor Andrés Leline, Leonardo Villalpando, 13x3. Si hay un equipo en México que ha logrado sobresalir de las remontadas, justamente Pumas, e inclusive en Liguilla. ¿Qué tanto va a afectar el tema climatológico que pueda servir a Pumas en el regreso? Sobre todo para pensar que futbolísticamente ya lo han hecho en otras ocasiones y que no sería sorpresa que lo vuelvan a hacer. ¿Qué tanto puede pesar ese sentido hoy con las situaciones que vivieron en contra con este frío? ¿Qué tal? Buenas noches. Me cuesta asimilar y poner sobre la mesa en el análisis de que la altura va a jugar para nuestro lado. Porque si pensaríamos en eso sería muy fácil todo. Las remontadas nuestras fueron contra equipos que están en la altura, casualmente. Entonces no me gusta hacer, tener esta... Mandarle un mensaje a la gente de que vamos a ganar porque vamos a jugar a la altura y lo vamos a llevar por el... Esto es fútbol, los jugadores que deciden dentro de la cancha tienen que estar bien. Estratégicamente tengo que elegir a los mejores once. Traemos un cansancio acumulado que para nosotros pesa. Y tengo que tener la capacidad de elegir a los mejores once en base a lo que el rival plantea para ganar. Entonces dejaría un poco el tema del clima. Si hoy nos costó la cancha muchísimo, si nos costó por supuesto este tipo de clima porque no jugamos nunca. Pero que haya sido determinante en el resultado, no. Sería muy fácil para mí, sería una excusa. Y no me gustan esas cosas ante la gente. Prefiero poner la cara y decir las cosas como yo creo que son. Hemos perdido contra un equipo porque hemos hecho las cosas mal. Todos. Y vamos a ganar allá porque tenemos que hacer las cosas bien entre todos. Después si ellos se sienten cansados por la altura, no lo sé. Pero yo no puedo estar jugando y permeando o diciendo o agarrándome de una situación del clima para ganar un partido. Porque no me parece. No entre dentro de mis cosas que le digo al futbolista ni les puedo permear a ustedes. Continuamos con Alex Caminer, por favor. Muchas gracias. El cordial saludo para usted, profe Andrés. Profe, preguntarle un poquito. El último partido, jugando de local, salió con Washington Corozo de titular. ¿Cuál fue la razón exacta por la cual en este partido Washington Corozo fue suplente? Muchas gracias, profe. Una decisión técnica, el jugador que puse para romper esa dinámica del equipo rival que se compactaba mucho a lo angosto y romper con cambios de frente. Me pareció que Jerónimo Rodríguez hoy está mejor que Washington Corozo. Washington es un jugador, un extremo, que tuvo sus oportunidades y las viene teniendo. Más desequilibrante, más para un 4-4-2. Porque hacerlo recorrer 70 metros no es fácil por sus características. Entonces elegí a ese tipo de jugadores por encima de Washington solamente por una decisión técnica.